Jo, oh, oh Yo y yo Lo, oh, oh S acumula en Ramos pa' que mi gata prenda a los motores tuma en Ramos pa' que mi gata prenda a los motores tuma en Ramos pa' que mi gata prenda a los motores que te me paren que lo que pierdo la karşete Duro, mamita yo sé que tú no te ves mal Duro, lo que le gusta es que tú te deja llevar Duro, todos los Jerry, ella sale a vacilar Mi gata no pare la gira porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella viene en la turbina, no discrimina. No se pierde ni un party de marquesina. La cigala está pa' la esquina. Luces también que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina. En el carro motor y limusina. Llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Pa' ti no son los mejores, no te mejores. En la pista nos llaman los cazadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' las gatas de estos colores. Pa' las mayores, pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan su motor. ¡Vámonos! ¿Vámonos? Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo y ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes Con lo que ella se pierde No le rindas cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro, mami ya yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta, yo soy yo Dame más gasolina, me encanta la rosolina Dame más gasolina, me encanta la rosolina Dame más gasolina, me encanta la rosolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!